Hola a todos y bienvenidos otra vez al podcast de la RMC International Academy. Otra vez hablando de temas que interesan a la salud general, a la vida, temas importantes, que nos tocan un poco a todos, en todo el mundo, y hablaremos de los síntomas más comunes de los trastornos de la articulación temporomandibular. La ATM o articulación temporomandibular es esencial para muchas actividades en nuestra vida, masticar, bostezar. Cuando hay problemas en esta articulación pueden surgir una serie de síntomas dolorosos, y molestos. En este episodio vamos a explorar en detalle de los síntomas más comunes a la articulación temporomandibular. No se lo pierdan. Y como les digo siempre, si les gusta el canal, suscríbanse, clic a me gusta, clic a la campanita y van a estar informados. No se pierdan este webinar, este podcast, estén hasta el final con nosotros. Y empecemos de lleno a nuestro podcast. Vamos a hablar específicamente de la articulación temporomandibular. Haremos una pequeña descripción de la ATM, de la electrolicada, cuál es su anatomía, cuál es su fisiología y la sintomatología más común a las discusiones de la articulación temporomandibular, más conocida como T, M, D o disturbios temporomandibulares. Podcast dedicado entonces a la discusión de la articulación temporomandibular y sus síntomas más comunes. Obviamente los que me conocen saben que soy el profesor Virroca, director de la RMP Internacional Academia. Introduzcamos el tema. Vamos a hablar sobre síntomas más comunes y el objetivo es identificar esos síntomas y también relacionarlos con la postura de nuestro organismo. Resumiendo otra vez, esta articulación está relacionada, conecta, mejor dicho, el cráneo con la mandíbula. La articulación temporomandibular forma parte de un sistema que se llama sistema cráneo espacial. Hay muchos videos en nuestro canal sobre eso. Si tienen interés en verlo, sigan el canal y vayan a ver. Hay muchos, muchos, muchos videos sobre esto. Y es fundamental en nuestra vida para muchas actividades y es por eso que nos dedicamos tanto en nuestro canal a la articulación temporomandibular, un tema de vigencia total en todo el mundo. Vamos entonces a desarrollar los síntomas principales. Hablemos de dolor o sensibilidad en la mandíbula. Este es uno de los síntomas más comunes y puede presentarse como un dolor constante o simplemente cuando masticas o hablas. Dolor en una o ambas articulaciones temporomandibular. Este dolor puede ser profundo o localizado en la articulación. Y obviamente es uno de los síntomas por los cuales el paciente concurre normalmente a la consulta. Dolor alrededor del oído. Muchas personas en los trastornos del ATM experimentan dolor en las zonas alrededor de los oídos ya que la articulación está muy cerca a esas áreas. Muchas veces por eso se confunde con otras patologías y es importante diferenciar eso de síntomas comunes a patologías generales del organismo o patologías locales en el sistema cronofacial. Obviamente, la dificultad al masticar. Muchas veces la articulación se bloquea y por eso hay dificultad al masticar y se siente dolor, ¿no? Y entonces no se puede comer bien, no se puede abrir la boca bien. Es otro de los síntomas por los cuales el paciente concurre al especialista. Dolor facial. Por lo cual a veces se llama esta especialidad, especialidad en dolor facial, ¿no? El dolor facial. El dolor puede extenderse a otras áreas de la cara, afectando la mejilla, la mandíbula y a veces también llega hasta el cuello. Bloqueo de la articulación, quizás el más severo de todos, ¿no? A veces, cuando son patologías crónicas o distintos tipos de patologías, se puede llegar a bloquear la mandíbula y impedir que se abra. Esto, obviamente, es muy incómodo y alarmante. Sonidos o ruidos al mover la mandíbula. El famoso clic o chasquido, no crujido, alrededor del oído, que cuando se abre y cierra la boca se siente, el paciente mismo lo siente, muchas veces hasta el profesional, ¿eh? Estos sonidos pueden ser indoloros, pero a veces van acompañados también de dolor. Muchas veces la ATM puede provocar dolor de cabeza y mareos, ¿no? Esos problemas se irradian, ¿eh? El cráneo, se irradian los músculos del cráneo y como hay veces también hay bloqueos cervicales, hay relacionados también dolores con el cuello y muchas veces mareos, porque la articulación está cercana al canal auditivo, donde se tienen los sotolitos y se comprime ese canal a veces por malposiciones mandibulares y se generan también mareos relacionados con disfunciones de la articulación temporomandibular. Obviamente, mareos, vértigo, dolor al cuello y hombro, y sumidos en los oídos sin causa aparente, son síntomas quizás menos comunes, pero que se manifiestan en las disfunciones de la articulación temporomandibular y no hay que perderlos de vista. Y hablemos ahora, obviamente, de la ATM y la postura, ¿no? La ATM es cuando la mandíbula está en malposición, genera estas disfunciones y la disfunción, como decíamos antes, puede alterar el cuello y puede alterar, debe llegar hasta el cráneo, ¿no? Y esto lleva también a funciones musculares de la columna cervical, dorsal y lumbar. Crónicamente se produce eso. Y eso que genera problemas posturales derivados, que incluyen muchas veces inclinación de la cabeza, hombro desalineado, curvaturas anómalas de la columna. Todos estos problemas posturales, ¿no? Obviamente, generan o incrementan la tensión en la ATM. Y una postura inadecada puede llevar a un funcionamiento anormal de los músculos masticatorios y cervicales. Entonces, es muy importante tener en cuenta la interrelación que hay entre el sistema craniofacial, donde la ATM es parte, y la postura. Si no, por qué nada, hay muchos videos sobre eso. Mírenlos porque son muy interesantes. Y aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Detección temprana. Esto hay que prevenir problemas futuros, y por eso es importante el consejo de un especialista. Esa disfunción altera la calidad de vida, sin ninguna duda. Y debemos detectarla, recosmente. Todas las enfermedades, recosmente se detectan y mejor se curan. Esa es la verdadera medicina, prevención. Y llegamos a otro final de nuestro podcast. Espero que les haya sido útil. Voy a hacer una síntesis. Conclusiones Dolor de la mandíbula Identificar dolor constante e intermitente al masticar o al hablar. Dolor en la articulación temporomandibular Dolor localizado frente las orejas Más intenso al abrizar o a la boca. Dolor alrededor del oído Dolor alrededor sin una infección aparente Dificultad al masticar Dolor e incomodidad al masticar alimentos duros o pegajosos Dolor facial Dolor extendido a la mejilla Áreas alrededor de los ojos o cuello Loqueo mandibular Sensación de mandíbula atacada al abrirlo a cerrar la boca Sonidos en la mandíbula Chasquidos, clic, etc. Con o sin dolor Dolor de cabeza y mareos No frecuentes Pero que son también en la área de las sienes O en la parte anterior A veces con mareos y problemas Al abrir la boca Rigidez Bloqueos, etc. Bueno queridos amigos Otro podcast Espero que les haya sido útil Que haya sido de nuestro agrado Y como les digo siempre Si les gusta el canal Gracias por estar ahí Gracias por estar con nosotros Y los esperamos Un momento En el próximo podcast Suscríbase al canal Y fundan nuestros videos Si los comparten A las otras personas Este canal va a crecer Y va a llegar a muchas, muchas personas Recuerden Suscripción Me gusta Y campanilla Para estar alertas Al próximo podcast De la RMP International Academy Con su servidor El profesor De la RMP Harga El profesor El profesor Rio abre De la RMP Ch test inverse El profesor Letra Real El profesor teorどう nochmal Lo Ex Luca hoor En sind Es Gracias.